Bueno esta resistencia SMD tiene el valor resistivo sobre sí mismo, en el microscopio podemos ver que dice 22 o digamos 2212, lo que quiere decir que tiene 22 kOhm y es la medición que tenemos en pantalla aquí en la pinza, así de rápido podemos hacer mediciones sobre cualquier resistencia, muchas gracias.